Dilan Ortiz, Dilan Alberto Ortiz, uno de los siete acusados en el vituar hecho de la pareja de la Guayiga en Santo Domingo Oeste, vino al país para responder a los señalamientos que se le hace de participar en la ejecución del doble crimen. Las víctimas son Luis Miguel Jaques Rodríguez, de 32 años, y Elizabeth Almarante Pacheco, de 24, quienes fueron reportados desaparecidos y sus cuerpos encontrados días después en un pozo séptico en el municipio Los Alcarrizos. La información de la entrega de Ortiz había escapado a Estados Unidos. La semana pasada se había ido. Se le acusa de comprar en un supermercado de Boca Chica los materiales que se utilizaron para todo. Y luego quitarle la vida a la pareja en un pequeño motel. Aún no han especificado cuál es la responsabilidad real de este hombre. Aunque él dice que es inocente y que vino al país para demostrar que así es. En pocas palabras, está diciendo que la justicia miente. Y hoy en día, esta acusación que pesa en su contra, también lleva consigo a otro más apellido Tupete, quien está en la cárcel, a pesar de ser alguien que tiene algún tipo de discapacidad fisicomotora. Tiene un brazo menos y llegó en silla de ruedas al lugar de la fiscalía. Ahora, estamos hablando del hombre que se le acusa por ser dueño del motel, quien supuestamente, oigan bien, facilitó el lugar para que se cometiera el hecho. Pero las dudas siguen llegando. No está esclarecido todo, ya que hay otros acusados también de cometer este crimen. Pero todavía no se puede decir cuál es el verdadero responsable, ya que todo está bajo el supuesto. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video.